Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Se lo que me gusta de salir y te suelta Pongo a ver la reggaeton con mi muñeca Me gusta tu reggaeton Quédale chiquitita también más Quédale chiquitita también más Quédale no te quiere controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros no me gusta te violar más Dime, cómo tú te quieres a venir más Dime, vámonos, vamos a ver más Dime, no te quiero solo ver Quiero compartirte Quiero que te vean y te sigues Soy yo mandarle de gusto o eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que te fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta de salir y te suelta Pongo a ver la reggaeton con mi muñeca Me gusta salir y te suelta